Cercano es el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque seca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. La tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. La tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. La tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. La tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. La tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. La tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar. Y la tierra se moverá de su lugar, y la tierra se moverá de su lugar.